Música Vámonos pa' Cantagallo, mi tierra santa no se le puede quitar Tiene oro, tiene plata, tiene muchacha bonita y manga para colear Vámonos pa' Cantagallo, mi tierra santa no se le puede quitar Tiene oro, tiene plata, tiene muchacha bonita y manga para colear Llegando a la consonancia ya yo le voy a explicar Tiene montañas y ríos y aguas para tomar Y una plaza Bolívar donde tú puedes llegar Llegando a la consonancia ya yo le voy a explicar Tiene montañas y ríos y aguas para tomar Y una plaza Bolívar donde tú puedes llegar Música Y en diciembre nos vemos en Cantagallo En la Feria del Maíz Arpa Venado Música Venezuela patria linda, mi patria bella yo no te voy a dejar Y es que mi lindo juárico por Cantagallo por donde voy a pasar Venezuela patria linda, mi pueblo bello yo no te voy a dejar Y es que mi lindo juárico por Cantagallo por donde voy a pasar Música Si sigo la consonancia ya yo le voy a explicar En el pufe de la guamita donde aprendí a trabajar Sembrando más de maíz y un camión para cargar Si sigo la consonancia ya yo le voy a explicar En el pufe de la guamita donde aprendí a trabajar Sembrando más de maíz y un camión para cargar Música Música